Más de 100 familias víctimas del corregimiento de Puerto Venus de Nariño se vieron beneficiadas de una jornada interinstitucional. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia destacó que poder acceder a zonas alejadas y rurales, que en el pasado tenían fuerte presencia de grupos armados, como ocurrió con las FARC en Puerto Venus, permite al Estado llegar con instituciones para dar solución a las necesidades de estas comunidades, incluida la reparación a las víctimas. Esta jornada se deriva del Proyecto de Justicia Local para la Paz, una de las estrategias de respuesta rápida del Gobierno Nacional para dar estabilidad a los acuerdos de paz. En la jornada del corregimiento Puerto Venus participaron la Unidad para la Reparación a las Víctimas, la Alcaldía de Nariño, Agencia Nacional de Tierras, Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Federación de Cafeteros, Registraduría y Pro de Paz. Para el Oriente de Antioquia fueron priorizados en este proyecto los municipios de Nariño, Argelia, San Luis y San Carlos, con el fin de acercar la justicia a las comunidades rurales.